Hola, te voy a decir algo tan sencillo que lo voy a hacer mientras toco el piano. Saca tu IFE y volteala para saber si está vigente. Revísase bajo ahí un 15. Si no lo hay, renuévala ya para que puedas seguir participando en las decisiones del país. Si no tiene números, tu credencial sigue vigente. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. SUBTITULO SOLOCHILENOS40AL.COM